El lunes se presentó una ordenanza, un proyecto de ordenanza donde queríamos declarar a San Rafael libre de fracking. Hoy se debería haber debatido en el Consejo del Liberante y la sesión duró 5 minutos, 10 minutos y no se tocó tema y se suspendió todo tipo de reunión. Se postergó para el lunes y martes y se dividió en tres comisiones diferentes, así que la idea es esta, seguir insistiendo en declarar a San Rafael libre de fracking. El lunes y martes vamos a venir a acompañar estas reuniones, estas comisiones, para poder visibilizar el tema, la problemática que tenemos acá en San Rafael, en todo Mendoza, y que es una problemática que avanza a nivel incluso mundial. Creo que hoy en día en San Rafael la persona, la gente estamos como muy tranquila y tenemos problemas realmente graves a nivel mundial con el tema del calentamiento global, con el tema de la mega minería, la contaminación de todas las grandes corporaciones multinacionales que están devastando la naturaleza. Nosotros somos gente que se autoconvoca sola, o sea, sí hay pequeñas asambleas, agrupación Lucha Tierra y Agua, Conciencia Ambiental, Jóvenes por el Clima, también que es como Asamblea por el Agua de Mendoza, San Rafael, bueno, somos distintas agrupaciones que nos estamos como autoconvocando, o sea, la idea un poco también es venir de manera autoconvocada, que la gente tampoco venga de una manera representando a cualquier o alguna organización política, no es la idea, porque la idea es despertar esa conciencia de lo que está sucediendo a nivel mundial, repito, y más que nada en San Rafael nos ataca por el lado del petróleo. Necesitamos ir analizando, resolviendo qué están haciendo las grandes corporaciones, cuál es el papel de la política, todo el ocultamiento que traen los referentes políticos que hoy gobiernan y que hacen la vista gorda, miran para un costado, no se sientan a debatir con el resto de la población realmente cuáles son las ganancias que están acarreando y los problemas que traen a nivel de naturaleza.